Música Con Restaurant Premium.tv les presentamos Aires de Patagonia, un refugio de cabañas del sur en medio del frenesí de la ciudad. Aires de Patagonia le brinda un lugar íntimo y confortable para la realización de sus eventos sociales y empresariales. Toda la calidez de nuestro salón principal para disfrutar de los exquisitos platos de nuestra cocina en familia o con amigos. En Aires de Patagonia encontrará la discreción y privacidad que su reunión de negocios requiere. Los postres participan con el buquete final sobre la base de chocolates, frutos del bosque, dulces y maridaje de té en hebras. Las tablas y tapas con ahumados de bariloche de familia Weiss, servidas en tablas talladas a mano en madera de raulí con asas de hasta de ciervo. Pero el deleite no es solo del paladar. La degustación de nuestra carta está acompañada por la presencia de la cultura indígena sureña a través de la muestra permanente de artesanías mapuches, tejidos y utensilios traídos de nuestras tierras y delicatessen en permanente exposición y venta en nuestro salón. Disponemos de una importante cava de vinos donde también podrá encontrar etiquetas de bodegas patagónicas y de las más importantes regiones del país. Con capacidad para 90 comensales en su salón principal y una terraza con vista al río, se transforma en un lugar ideal para reuniones ejecutivas. Nos despedimos y esperamos reencontrarnos con otra propuesta gastronómica en restauranpremium.tv Gracias. 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 Gracias.